Amén. Oh Divino Jesús, fuente inagotable de bondad y misericordia, en este día me inclino ante tu magnífico trono celestial para elevar mi voz en gratitud por tus innumerables dones que derramas sobre nosotros, tus hijos amados. En medio de la efervescencia de la vida, nos detenemos a contemplar tus maravillas, a reconocer tus bondades y agradecer por cada bendición que con generosidad sin igual nos concedes día tras día. Amén. 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 inunde nuestras almas en este día y en todos los días que están por venir. Que en medio de las adversidades y los desafíos, sepamos encontrar motivos para regocijarnos en tu amor eterno. Y que nuestra felicidad sea contagiosa, irradiando luz y esperanza a nuestro alrededor. Oh Jesús, Pastor divino, te encomendamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras preocupaciones. Confiamos en tu providencia infinita, en tu sabiduría incomparable y en tu amor eterno, que todo lo abarca. Amén. Oh divino Jesús, fuente inagotable de bondad y misericordia, en este día me inclino ante tu magnífico trono celestial, para elevar mi voz en gratitud por tus innumerables dones que derramas sobre nosotros, tus hijos amados. En medio de la efervescencia de la vida, nos detenemos a contemplar tus maravillas, a reconocer tus bondades y agradecer por cada bendición que con generosidad sin igual nos concedes día tras día. Oh Señor, en este momento de comunión espiritual, te suplico que derrames sobre nosotros tus bendiciones abundantes. Concede, oh Jesús, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor divino. Que nuestras acciones estén impregnadas de tu gracia santificadora. Y que nuestros corazones se abran para recibir tus dones con humildad y gratitud. Bendice, oh Jesús, a aquellos que nos rodean, a nuestras familias y seres queridos, a nuestros amigos y vecinos, a los que conocemos y a los desconocidos. Que tu luz divina ilumine sus caminos. Que tu paz inefable llene sus corazones. Y que tu amor incondicional los abrace en todo momento. En este día, te pido, oh Jesús, que infundas en nuestros corazones el don precioso del amor verdadero. Que aprendamos a amar como tú nos amas, con ternura infinita, con compasión desbordante y con entrega total. Que nuestro amor se convierta en un bálsamo sanador para los que sufren. En un faro de esperanza para los desesperados. Y en un testimonio vivo de tu presencia entre nosotros. Concede, oh Jesús, que la alegría inunde nuestras almas en este día y en todos los días que están por venir. Que en medio de las adversidades y los desafíos sepamos encontrar motivos para regocijarnos en tu amor eterno. Y que nuestra felicidad sea contagiosa, irradiando luz y esperanza a nuestro alrededor. Oh Jesús, Pastor divino, te encomendamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras esperanzas, y nuestras preocupaciones. Confiamos en tu providencia infinita, en tu sabiduría incomparable y en tu amor eterno, que todo lo abarca. Amén. Oh divino Jesús, fuente inagotable de bondad y misericordia. En este día me inclino ante tu magnífico trono celestial para elevar mi voz en gratitud por tus innumerables dones que derramas sobre nosotros tus hijos amados. En medio de la efervescencia de la vida, nos detenemos a contemplar tus maravillas, a reconocer tus bondades y agradecer por cada bendición que con generosidad sin igual nos concedes día tras día. Oh Señor, en este momento de comunión espiritual, te suplico que derrames sobre nosotros tus bendiciones abundantes. Concede, oh Jesús, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor divino, que nuestras acciones estén impregnadas de tu gracia santificadora y que nuestros corazones se abran para recibir tus dones con humildad y gratitud. Bendice, oh Jesús, a aquellos que nos rodean, a nuestras familias y seres queridos, a nuestros amigos y vecinos, a los que conocemos y a los desconocidos. Bendice, oh Jesús, que tu luz divina ilumine sus caminos, que tu paz inefable llene sus corazones y que tu amor incondicional los abrace en todo momento. En este día, te pido, oh Jesús, que infundas en nuestros corazones el don precioso del amor verdadero, que aprendamos a amar como tú nos amas, con ternura infinita, con compasión desbordante y con entrega total. Que nuestro amor se convierta en un bálsamo sanador para los que sufren, en un faro de esperanza para los desesperados, y en un testimonio vivo de tu presencia entre nosotros. Concede, oh Jesús, que la alegría inunde nuestras almas en este día y en todos los días que están por venir, que en medio de las adversidades y los desafíos sepamos encontrar motivos para regocijarnos en tu amor eterno, y que nuestra felicidad sea contagiosa, irradiando luz y esperanza a nuestro alrededor. Oh Jesús, Pastor divino, te encomendamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras preocupaciones. confiamos en tu providencia infinita, en tu sabiduría incomparable, y en tu amor eterno, que todo lo abarca. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, por favor, apoyennos con un me gusta, escríbanos un comentario, compartan nuestras oraciones, y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un vídeo. Muchas gracias y que tengan un feliz día.